¿Qué tal? Muy buenos días, y ya estamos en un programa más de Aquí Entrenos. Saludo en la parte técnica, don Fernando Tornero, Milton Partida en la producción y en los micrófonos también. Ya está listo Jorge Saldaña. Jorge, buenos días. ¿Qué pasa, mi querida? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Bien, ¿tú cómo estás? Espero que no te quejes del audio. ¿Audio? ¿Está muy bien? Audio, ¿verdad? ¿Se escucha un poquito saturado, Jorge? Ah, sí, sí, sí. Pero mejor así, porque si no... Ya lo voy a hacer, un chirris. ¿Un chirris? El chirris es una medida de audio que hemos inventado en la técnica de los técnicos muy experimentados, como el señor Ingeniero Milton. Sí. Bueno, pues dicho lo anterior, ayer le hablé a mis amigos de ABC Radio Jalapa, y entonces vinieron rápidamente y le pusieron una friega pavorosa aquí, el cablerío imbécil que tenemos. ¿Y qué tal todo bien? Y lo dejaron, pero yo creo que muy bien, porque ya se oye bien. Están diciendo allá que están oyendo el radio. Sí, sí. Que se oye muy bien, y cosa que agradezco a mis amigos de Jalapa. Muy bien, adelante mi querida Betty. Oye, Jorge, pues hoy definitivamente, a menos que tú tengas alguna consideración, no quiero hablar de esta situación de las ladies de Polanco. Ah, no, yo sí. Este, porque creo que es, bueno, ni de las ladies, ni de la ceremonia ahorita de las reliquias de Juan Pablo, porque me parece, Jorge, que todo es parte... No, pero todo entra dentro de la misma. ...del mismo paquete, exactamente. Exactamente utilizaste la palabra fundamental, dentro del mismo paquete. Terminología de agencia de publicidad. Ajá. Te voy a decir qué es lo que está pasando, que solamente en una mente perversa como la mía puede suceder. No quiero pensar que sea así, pero si es, hay que echar marcha atrás. Y es en serio. Se le ha entregado a los productores de la televisión, al concepto televisivo, la tarea de distraer al pueblo de México. Ajá. Esto involucra fundamentalmente al mal llamado deporte del fútbol. Y no es ni cantaleta ni patología. Es una realidad. Cuando, y ya para casos recientes, lo de las chicas de televisión, del programa de Televisa Big Brother, haciendo una actuación preestablecida. Ustedes van a decir, esas viejas locas que tomaron una copa de vino de más, que se fumaron un carrujo, y que mientan madres a los policías indefensos, que obviamente prefirieron no pegarles. No, no es así. No, no es así. Si eso hubiera sido así, sería un caso intrascendente. Y ya otra vez lo hubo, y esa vez en Canal 13 sucedió hace como seis o siete años. Algunos pusimos el grito en el cielo. En aquella época, llegaba un locutor, entre comillas, para deshonra de nuestro gremio, y llegaba a una cerrada, a una especie de vecindad, a un caserío donde conviven diez o veinte familias. Me acuerdo de uno que había un joven paralítico en una silla de ruedas, o como se llame, Minus Válido, perdón, para el efecto es lo mismo. Y ese niño agredía sexualmente, no, les decía que guapa, que chula, a todas las vecinas. El locutor encandiló al vecindario para que hubiera un pleito entre el paralítico, la mamá del paralítico y las vecinas, pero no hubo golpes. Pero luego al muchacho del tres, cuchileaba, que ese verbo que se usa aquí pareciera entusiasmaba para que le rompiera la cara al muchacho del ocho, y salió el pleito, filmado en eso. ¿Qué era lo que estaba pasando? Estaban alimentando sus cadenas de televisión. Estaban alimentando su programación. Lo cual tiene una connotación criminal. Echar a pelear al pueblo para que haya espectáculo. Sí. Para mantener la hegemonía, el poder, el rating y el patrocinio. Esto sucedió. No, la interpretación no puede ser otra. La imbecilidad solamente atribuible a la mente retrasada de un productor de televisión. Vamos a hacer que todo el pueblo de México diga, ¡fua!, que es como un vómito. Porque estamos indigestos. Espiritualmente no sabemos digerir todo lo que pase. Tenemos recarga estomacal. Es decir, no sabemos interpretarlo todo. Vamos a vomitar espiritualmente, perdón. ¡Fua!, y va a pegar. Sí. Y vamos a contratar a un actor y vamos a llenar nuestras pantallas de televisión durante cinco días con el fua. Ahora, no tenemos nada creado por la televisión que sea noticia. Oye, ahí está la chiva, o como se llame, yo no más lo digo de referencia. No, sí, ponen a trabajar a las mentes productoras. Actuízo, Big Brother. Vamos a montar un numerito. A ver que háblenle a Luis Alberto Cota, que es muy buen escritor. Y escribe, y todo le escribe a Lechuga, bueno, que escriba un script, bueno, que escriba un script. Se dice, que haga un guión, tú te llevas una cámara chica, y te ponen de acuerdo con cuatro o cinco policías. Esos no van a pegar, no pueden hacer nada, porque ellos no pueden, no pueden hacer nada. Y hacemos un bonito show. Y surtimos nuestras pantallas, y desde antier en la noche ha pasado en todos los noticieros el show de la señorita de Big Brother. Sí. El pueblo traga. Y como no hay una noticia contundente, sirve para que de otra forma distraigamos al pueblo de las verdaderas bestialidades que se están cometiendo en el salvajismo de esta guerra. Otra, que puede entrar o no dentro de este... Paquete. Paquete. Gracias, mi querida Betty. Paquete, es lo que debo decir. Sí. Yo soy joven, yo soy muy osado, y yo voy a los lugares del mundo donde hay noticia. Ojo, una cosa es que haya noticia, y otra cosa es que vaya yo a buscar una noticia que vende. Ah, chis. Si hay un matiz, hay una diferencia, obviamente. No es lo mismo hacer un acto de caridad, y que yo bajo el acuerde, digo, tome señora para que compre sus medicinas. Sí. A que diga yo, los he convocado aquí, queridos amigos periodistas de los periódicos de Banderilla y de Jalapa, porque, conmovido por la desgracia que cae sobre la familia Martínez, quiero decirles que les he conseguido ya, y que en este mismo momento hago entrega de un paquete de medicinas para sus males. No es lo mismo que yo le dé la medicina por debajo a alguien, a que aquí estamos con cámaras y micrófonos para presentar a ustedes, sin escatimar esfuerzos, y mole, y mole, y mole, y mole, para que yo diga qué grande es. Son matices diferentes. Ahora voy a aplicarlo a la realidad. Se llama Carlos Loret, ¿verdad? Sí, es Loret. Carlos Loret de Mola va a Somalia donde los niños mueren de hambre. ¿Es noticia? Es que en Chiapas también. Es que en Oaxaca también hay necesidad, sí. Es que en partes del sur y sureste de México hay esos casos. Bueno, sí, pero es que allá es muy generalizado, bueno, va. Entonces, desde el punto de vista periodístico, un aplauso. Sí. Que no era sabido, sí, sí era sabido, pero bueno, justificado, sí. Un sí un poquito condicionado, un poco condicionado. Pero de todas maneras, valga pues el sacrificio, el esfuerzo, el peligro, lo que guste. Entonces, sos un periodista que hace un reportaje y nos trae la conciencia de que la humanidad vale para pura madre y que estamos matándonos entre nosotros mismos y que los niños van a morir lamentablemente entre un mar de moscas porque no tienen que comer. Porque el mundo neoliberal al cual él pertenece, y eso no lo va a decir, es el causante indirecto de las muertes de Somalia. Porque si se presenta un niño lleno de moscas que va a morir, es obviamente porque el oro esta mañana vale más o menos. Porque la bolsa de valores tal, porque el Standard & Poor's hizo tal, porque el CAC 40, porque el índice Nikkei, porque la fluctuación de la bolsa de valores. Eso es lo que verdadera y auténticamente sucede por millones y millones de toneladas de oro, de metal, de bonos, de acciones, de papeles de la madre que están guardados en las bóvedas en vez de hacer porque aquellos niños coman. Eso Carlos Loret de Mola no lo va a decir. Obvio. Ah, entonces el reportaje no fue completo. No. No, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Ah, entonces ya, por eso digo. Si no los patrocinadores, pues... No, los patrocinadores pertenecen a ese mundo de la bóveda. Si no, imagínate. Donde están las toneladas de oro, obvio. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora, esto ya a niveles realistas no es una maldición a quien tiene dinero o no lo tenga, si lo tiene bien o lo tiene mal. No, no, no. Aquí nomás se está viendo la parte periodística del asunto y la intención y el no hacer el reportaje completo, porfa. Claro, como dicen ellos, hay que ser objetivo, ¿no? Sí, claro. Pero hay otra, otra. Fíjate que la respuesta fundamental de todo el público al verlo es la oportunidad extraordinaria de recordarle al mexicano inconforme. Estos mexicanos que, usted, que de nada, todos se están quejando, son unos inconformes, nada les gusta, todos les parecen sin ver lo que hay en otras. La respuesta fundamental es, el mexicano, eso tampoco lo dicen, eso lo dijeron en la mesa, en la sala de producción. Y entonces, estos, estos quiere decir, esta bola de jodidos, estos van a decir, no, pues estamos mejor, en otros lugares están peor. Están muriéndose. Están muriendo, estamos bien, hay que darle gracias a Dios, hay que ir a rezarle a la... A la reliquia. A la botella, sí. De sangre, de son Pablo, hay que darle gracias a Dios, porque no estamos como en Somalia, lo cual es una deducción lógica de nuestro pueblo y buscada por el reportero. Claro. En consecuencia, fíjense ustedes que quiero ser objetivo, este, no lo logro, pero en fin, este, quiero decir, aunque no lo logre, es decir, es decir, valga el esfuerzo de un joven que va al fondo del mundo a traer algo que juzga un reportaje válido. Ajá. Pero por otra parte, una apreciación no está completa. Ajá. Otra apreciación, mal de muchos, no es el consuelo de tontos. Ajá. Porque algunos de nosotros pensemos, sí, ellos están peor, pero eso no justifica que nosotros estemos mal. Ajá. Hay muchas consideraciones que hacer al respecto, y valga pues el hecho. Y con otra, Jorge, si se logra que la reliquia logre frenar un poquito la violencia en México, ¿no? Pues directamente en la canonización, ¿no? ¿No te parece? ¿Sí? Eso está muy bien. Ahora, yo sí quisiera enviar un afectuosísimo y cariñoso. Ni modo, ya me metí en esto, ya ni modo, pues para qué, para qué me ofrezco, para qué me meto. No puedo dejar de decirlo. Hoy armaron un escándalo, desde ayer todos, porque un locutor... Ah, sí. Eso también entra en lo mismo. Entra en lo mismo, entra en lo mismo. Sí, sí. Y como siempre, nomás por jorobar, voy a dar otro punto de vista. No conozco al locutor, ni me importa, ni oigo esas estaciones. Bueno, ya no las oigo... Pudo haber sido cualquiera de las estaciones patrocinadas. No hay problema. Quizá yo mismo haya dicho cosas bestiales así, pero eso no quiere decir que no se deban manifestar. Lo de Polanco, lo del FUA, lo de la bicicleta, que fue ampliamente comentado, pero en lo de la bicicleta hay un nuevo componente, hay un elemento que hay que examinar. Hay un viejo refrán, yo no sé si sea mexicano, pero en mi libro de refranes, que se llama Delicio a Leche, hay que buscar ese libro, dice uno de los refranes que se examinan ahí. Dice, perro no come carne de perro. Y en el hecho del locutor de Radio Centro Bermúdez, o cómo se llama, cómo se llama, Córdoba, no sé, nos demuestra que perro sí come carne de perro, porque los otros, sus compañeros perros, lo han puesto como que ya van a pedir eso, ya lo corrieron al pobre. Ya lo corrieron, bueno, en fin. Pero es medio, es locutor un poco comercial, yo lo oí en su desdichado. Comentario. Catilinaria en contra, así debo decir, busca Catilinaria, para que sepa yo de una vez que es Catilinaria de Catilina. Hizo un discurso muy ofensivo. Oye, pero es que muchos son así, cuando las marchas del ESMED, no, muchos lo buscan. Bien, pero ahí convenía, ahí convenía. No, échale el agua, échale a la policía. Nuestro queridísimo Juan Ruiz Giliz empezó a mentarle toda su madrecita santa a este desgraciado. Ajá. Pero tú, mi querido Juan Ruiz, cuando dijiste, te voy a decir lo que dijiste. Sí, sí, sí. Y ni siquiera pidió perdón. Sí. Dijo, Hugo Chávez, anuncia que se examinó esta mañana y que ya no tiene células cancerígenas. Sí. Qué lástima, ¿no? Fíjate. Y volteó a ver a Terevale y a las otras, que guardaron un discretísimo silencio. Tanto peca, ¿cómo? Tanto, tanto vaca. No, no. No, tanto meta. Tanto meta, ¿a qué? La vaca. Tanto peca. Vaca, tanto paca. El que mete la, mete la vaca, no. No, es una vaca que es cuando se sale. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le tiene la pata. Tan paralelo es el de las bicicletas como desear que alguien tenga células cancerígenas, mi querido Juan Ruiz. ¿Verdad que sí todo entra en el mismo paquete? Todo entra en el mismo paquete. Sí. Entonces, yo creo que deberíamos de tener una cierta dulcificación, un acercarse a la vida que no es más que acercarse a lo valioso, a los valores perdidos. Y la televisión, no, ayer me tocó ver, estaba viendo lo que hicieron y le volteé, y en algo que se llama TRU, TRU, es verdad, algo así, tuve que quitarle. Sí. Estaban diciendo el delicioso, el sutil, el delicado, el arte de la guerra, el arte de explotar cerebros, de explotar cerebros, espérate, el arte de hacer que con un tiro explote un manequí de la cabeza, el arte de atravesar con balas en cámara lenta la carcasa de carne de un animal, el examen de las heridas, impensable. Señor licenciado Krill de Gobernación, o Torres Manso, ¿cómo se llama el de Gobernación? Este, Blake, Blake. Ah, ya cambiaron al licenciado aquel que había, ¿verdad? Krill ya, ya dejó de ser. No, y después de Krill había uno... Este, Gómez Mon. Gómez Mon, ya. El licenciado sabe hablar muy bien. Bueno, pues entonces el que esté en Blake, ¿eh? Ajá. Señor licenciado Blake, alguien tiene que verlo. Sí. Yo creo que no puede usted dejar en manos de nosotros los bestias productores de televisión. Bueno, porque yo soy uno de ellos. Este, no puede usted dejarnos a nosotros con nuestra estulticia y falta de visión de lo delicado y vital que es un pueblo sensible, palpitante como el corazón. De una patria, de un suelo, de una nación, para que hagamos cera y pabilo en aras de la mercantilización y del rating. Con razón no me recibe nadie, hablo por todas partes. Digo, oiga, vamos a hacer algo diferente. Todos, mira. No, pues es que ¿cómo? ¿Cómo si así estamos ganando? En ningún lugar se ponen al teléfono, me deben tener pavor. Sí. Eso, por una parte, me da tristeza. Ni en Querétaro, ni en Puebla, ni en Guadalajara, ni en, no me acuerdo, en otro país. En ningún lugar quieren saber, decir, oigan, en sus televisiones pequeñas, porque de las grandes ya ni me acerco, hagamos algo que tenga que ver con una, con un llamado especial. No, además advierto, no va a ser crítica al gobierno. No vamos a mentarles, bueno, no vamos a hablar mal de nadie, ni de esto, ni de otro. Bueno, la materia, sí, ¿de dónde me dice, sí, qué, a qué se dedica? Sí, déjenos su recado. Este, nosotros le llamamos, tenga, tú le llamamos, no llaman nunca. Y vuelvo a insistir, dice, bueno, yo ya dejé su recado. Yo ya dije, oiga, es que no voy a buscar trabajo. Es que lo que yo quiero es que me escuchen a nadie. Nadie, nadie es nadie. Nadie, todos se la pasan, sí, mañana, sí, mañana, sí, hable otro día. Ni hablar, ni hablar. Pues, este, muchas gracias a ABC Radio que todavía me aguanta. No se aguanta, ¿no es cierto, Betín? Sí, sí, no. Porque tanto vaca que mete la... La vaca que le agarra la... La primaria son discursos de Cicerón contra Catilina. Escrito discurso temente contra alguna persona, ¿eh? Ya está la Catilinaria. Bien. Bueno. Yusquetandem, Catilina. Decía, ¿hasta cuándo, hijo de... Ay, Yusquetandem, Catilina. Catilina. Sí, sí, pero quiere decir, ¿hasta cuándo? Pero ya, yo me acuerdo que mi maestro lo decía, ¿hasta cuándo? Y ya, tú le puedes poner lo que tú quieras. Adelante, Betín. Una pausa. Jorge, regresame. Estamos de regreso en este espacio. El correo electrónico del programa con minúsculas aquí entre nos arroba abcradio.com.mx y el Twitter de jorge saldaña arroba saldana jorge. El señor León me dice que se nos está olvidando algo dentro de este paquete, Jorge. Es cierto, el evento del sábado, un desfile aéreo militar en el campo militar en Atizapán, me parece. Todo esto también entra de lo mismo, Jorge, desde el domingo, de lo del partido de fútbol, luego lo que tuvimos con estas señoritas de Polanco, lo de ahorita que se está llevando a cabo en la basílica, todo, Jorge. Ya no saben ni con qué, si es el fútbol, si es telenovela, lo que sea, es parte del mismo. Parecería ser que un modus gobernanti, modus operandi, que ese sí es usado, el modus operandi del sistema es por medio de la televisión. Sí. Es decir, gobernar con distracción televisiva, es decir, la televisión magnifica la acción del hombre de poder. Es mundial, ¿eh? Magnifica lo que hace o lo que dice, es su gran caja de resonancia. Llega la conciencia de la gente, la cual está distraída con la diversión. Entonces, la humanidad pasa a ser una simple víctima que recepciona, que recibe y que se neutraliza. De vez en cuando no funciona, como no está funcionando en Chile, como no está funcionando en Inglaterra. Entonces, tenemos que cuidar mucho. Bueno, si yo fuera gobernante, tendría que cuidar mucho y buscar algo que verdaderamente sustituyera la corrupción. Todo lo que acontece en el mundo de la comunicación, en el mundo del espectáculo, en el mundo del fútbol mercantilizado, todo eso es un colaborador de lo que sucede en las áreas, por ejemplo, en Estados Unidos, pues hay béisbol, o hay fútbol americano, o hay todo lo que ustedes quieran. Y hay una violencia televisiva verdaderamente ejemplar. Ejemplar no quiere decir admirable. Ejemplar es que sirve como ejemplo y guía para millones de latinoamericanos, en todo caso. Porque los programas que hablo que tienen una esencia fundamental de violencia, están hechos allá, y nosotros, pero but of course, los programamos. Y no queremos saber nada que no tenga que ver con el rating, pero rating, hoy lo dice el periódico, el periódico La Jornada está que es alarmante, dice el periódico de Carmen Lira. Saludos, doña Carmen. Dice que los jóvenes se inclinan por la violencia para combatir a la violencia. La violencia para combatir una necesidad no se puede. Pero eso es lo que les han enseñado. Por eso, pero tú crees que con violencia se va a acabar el hambre. No, el hambre de Somalia se va a acabar cuando la gente coma. A la larga, sí se va a llevar tiempo el hecho de sustituir las drogas por una droga sintética que encuentren y que como la Coca-Cola o la Piaspirina, cada quien se la tome en su casa y se acabó y valga 10 centavos. Son legales, ¿no? Van a ser drogas legales. Sí, pero para dejar el alcohol y el tabaco, son drogas legales o aceptadas por la sociedad. ¿Y qué pasa? Pues nada, que muchos se hacen millonarios y otros no. Adelante, Beti. Pues sí, Jorge, y con todos estos distractores, pues obviamente seguimos con las dudas de lo que pasa en nuestro país, porque, por ejemplo, en esta balacera que hubo ayer en Ciudad Juárez, en los que padres de familia estaban esperando a sus hijos frente a la escuela, de esos no sabemos nada. No sabemos nada de este piloto de Aeroméxico, ya el segundo, que llevaba esta carga y no sabemos de qué manera está funcionando. Ayer le arreglé a propósito del piloto. Yo dije que grandes protestas de España por la inseguridad que priva en las líneas aéreas. Entonces, tú metes 50 kilos y se pierden en el camino y nada más llegaron 42 y que, este, porque al piloto nomás le encontraron 42 y el equipaje era de 50 kilos, supongamos, ¿no? Ajá. Entonces, que ya ves cómo están abriendo los equipajes en la realidad. Sí, entonces, ¿cuál es la seguridad, no? ¿Cuál es la seguridad que hay en México en la transportación? Y luego, mira, hay un señor piloto a quien le pido que me perdonen por esta mala broma, pero de todas maneras, sí. Pero fíjate de qué manera. Yo en realidad lo que tengo es que yo ya no viajo en avión en México, porque, este, sí, se han, yo digo que ellos tienen una actitud xenofóbica. Cuando tú no te inclinas, te agachas, y solo con que les hables con otro acento, con otra terminología, que no aceptes sus prepotencias, entonces ya te ven como algo extraño, extranjero. Yo digo que xenofóbico y gerontofóbico. A un viejo lo tratan mal, yo no soy el primero. Y, este, sí, en serio. Y, bueno, y, y ya te digo, yo lo hago lo indecible por no viajar en líneas mexicanas. Hay algunos pilotos muy amables, es cierto, pero hay otros que no, son prepotencias. Que lo que no se ha estudiado, y esto es estrictamente en serio, que la patología de muchos de nosotros hace que todos seamos actores, en cierto modo. Bueno, es una propuesta, es una idea. Todos somos actores. El doctor, cuando está dando su consulta, el psicoanalista, cuando está tratando a alguien, el locutor, cuando está en su micrófono, BGR, y quiere decir verbigracia. Estamos oficiando un ritual que nos satisface interiormente. También la azafata cuando desfila por el pasillo del avión. El ritual. No hay ninguna diferencia entre Ninel Conde desfilando, o María Elena de Montijo entre niños, vestida con su vestido retacadísimo, desfilando y dando la espalda al público para que la vean, en su justa dimensión, no hay ninguna diferencia entre esa actitud y la actitud de una azafata. La mayoría de las veces, no todas. Es decir, el pasillo del avión es un escenario. Y eso genera mucho descontrol. Descontrol para ella y para nosotros también, porque la vemos, nosotros tenemos miedo. Hay un miedo inconsciente de que el avión se lo cargue, váyase, de que la vida termine. ¿Y ahí está el distractor? La única que tiene poder, que sabe, que la dadora de confianza, la dadora de confianza, la reliquia, la virginal, es la azafata. Y luego imagínate que te traten mal. Y luego, si es una grosera como generalmente lo es, bueno, no generalmente. Algunas lo han sido, y muy groseras, y sobre todo prepotentes. Se dan cuenta que uno tiene temor y se ceban. Y eso es lo que ha sucedido muchas veces. Y sucede muchas veces, por eso, nomás dénse una vuelta. En la página que se llama apestan.com, lo que pensamos nosotros. Y hasta el momento, hasta el momento, yo reprocho a los regímenes neoliberales que no se han preocupado por hacernos la vida menos angustiosa. A ver, a ver cómo se sacan esa espina. Bueno, adelante, mi querida. No están preocupados porque yo protesté. Adelante. Sí, por eso te digo que dentro de todos los distractores no nos hablan de estas cuestiones, de las líneas aéreas, que es lo que está pasando ahí, porque, bueno, se está cometiendo al crimen organizado. ¿Y qué pasa cuando se descubre en una aerolínea dos veces el mismo delito? No nos hablan de esta matanza de padres en frente de una escuela. No nos hablan, Jorge, de esta situación. Ni hacen reportajes especiales, ni cámaras y micrófonos, con esta noticia de que ya 11 estados rebasan deuda y esto es equiparable a la media nacional. Empezó con Coahuila, con el asunto de Moreira, y ya resulta que son 11 estados. Y luego sale, además, un prista para decir, bueno, la deuda en la de los estados no es tanto como la de la deuda federal. Oye, pues entonces, económicamente, ¿cómo estamos? Nadie, nadie nos habla de eso, y sí, de todos los distractores, ¿no? Por ejemplo. ¡Qué barbaridad! Sí, bueno, estás hablando. Nosotros hablamos todo el tiempo de la comunicación que existe, pero una manera de comunicar es no hacerlo. Apúntale, apúntale. En México, la manera fundamental de comunicarse es no... En México, la manera esencial o primordial de utilizar la comunicación es no haciéndola. Es decir, ¿cuál es el mensaje de la no comunicación? No ha pasado nada, y el hecho de que no pase nada en un país como el nuestro es noticia. Si tú dices, a ver, ve los pericos para ver qué pasó en Veracruz, y no dice nada en el puerto de Veracruz, digamos, no dice nada, tú dices, ah, bueno, recibo la noticia de que no pasó nada. Hipotéticamente. Porque sí pasó. ¿Entiendes? Entonces, fíjate tú si puede haber libertad de expresión, verdadera y auténticamente, cuando callar es noticia. En México, callar es noticia. Otra bonita frase para mi próximo libro. Qué barbaridad. Bueno, adelante, mi querida Betty. Una pausa, Jorge, regresamos. Regresamos llamadas. Jorge, el señor Betancur dice, das en el punto, los jóvenes tienen el ejemplo de series violentas, claro que van a preferir la violencia contra la violencia. Mateo Oropesa de Zaragoza, dice, la cargada va a favor de la hermana de Felipe Calderón. Entonces, ¿por qué los panistas se la dan de muy santos criticando al PRI y al PRD? Sofía Pueblita de Narvarte dice, felicidades, señor Saldaña, al mejor programa, mejor conductor y mejor voz de la radio. Hola, señora Pueblita, mucho gusto. El doctor Maldonado dice, en relación a sus comentarios de los empresarios que quieren pagar más impuestos en Francia, dice, ¿por qué Slim no hace lo mismo en México? Si fuera honesto, pagaría más impuestos, más deuda, pero como hay corrupción, obviamente no paga más. En una, dice, si hiciéramos una encuesta realizada a la población, le preguntaríamos con quién le gustaría trabajar, con un político, un cura, un maestro con Slim, pues todos contestarían con Carlos Slim, porque él es el que no aplica los valores. Dice todo el que no aplica valores. Dice, todos los que tienen poder, tienen trastornos de su personalidad, dice el doctor Maldonado. Sí, pero si Slim no le importa, no es un jerarquista o no, no le da importancia a los valores. Los otros que nombró, no digo que menos, pero tampoco. Es decir, no hablando de Slim, pero de un empresario cuya finalidad es el lucro y un político cuyo método es la corrupción, hay poca diferencia. ¿Me explico? Es decir, en realidad, en cuanto que lo deseable fuese que los políticos, los eclesiásticos, los del poder civil, los que dirigen la población o la ciudadanía, el gobierno, los gobiernos, tuviesen, creyeran en los valores. Entonces, el fundamental valor es la vida y por lo visto, por lo que se ha detectado y por lo que se ve, el valor económico está en la parte superior y la vida muy, muy por debajo. Es obvio. Bueno, aquí dice, hola amigo, buen día. Gracias, Coavier. ¿Eh? Este, no, alguien no pudo entrar a Radio AMLO, qué pena. Hola amigo, buen día, ¿por qué no puedes entrar a Radio AMLO? Se dicen entre ellos, como siempre, críticas agudas y certeras, muy amable, Coavier. Bueno, no puedo sintonizarlo, qué pena. En México, la idea principal de la comunicación es no ejercerla, retuitea lo que acabo de decir, cosa que me gratifica. En México, Callares Noticias, lo dicen aquí en Einetto, Coavier también, en Twitter, y así hay algunos otros que dicen cosas, ninguno, afortunadamente hoy, MMM, Memento, no, MMM, ya sabes lo que quiere decir. MMLM. No, 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 Memento, sí, MMLM. Bueno, adelante. Dice, Claria Dalia Calvillo, saludos, dice, qué casualidad que sobre la balacera en el estadio de fútbol, de inmediato salieron el señor Martín, la señora Wallace, a despotricar en contra de los gobernadores, estas declaraciones tienen el tufo de consigna oficial, no cree señor Saldaña, o que a ellos les consta que los gobernadores son culpables, y si es así, ¿por qué no presentan pruebas? Sí, peligrosísimo que se manifiesten así también, bueno, ya dije, oye, lo muy importante es que Forbes, esta publicación, se suma a las voces que dentro y fuera del país piden al gobierno de Felipe Calderón, dice así la nota, la estoy leyendo, declarar una tregua en su guerra contra el crimen, para frenar la creación, la creciente violencia que azota al país, ya en sí Forbes reclama lo imposible, porque si bien estas guerras se desatan en países como el nuestro, es porque existe el concepto Forbes en el mundo, estas guerras vienen por el desequilibrio, 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 que hay entre las dos potencias, entre los protegidos de Forbes, y los desposeídos de Forbes, estas son guerras que nacen de desigualdad, y desigualdad y corrupción, da delincuencia organizada, habida cuenta de que la delincuencia organizada, puede estar dentro de las filas de los que no tienen nada, y puede estar dentro de las filas de los que tienen una gubernatura, y de buenas a primeras, piden una deuda con papeles falsificados, por ejemplo, ¿no? Digo, en el hipotético caso, no creas que me refiero a nada, y luego, para acabar de rematar, dirigen todo un partido político, es que tengo una imaginación terriblemente calenturienta, y entonces por eso imagino cosas que obviamente no pueden suceder, Jorge, el notipuema, una incógnita cubre nuestro suelo, la verdad escondida, inencontrable, todo parece oscuro, indescifrable, el alma espera levantar el vuelo, el optimismo siempre encuentra un hielo, si hay dinero no hay paz, y viceversa, hay ánimo despierto, y falta fuerza, solo nos queda contemplar el cielo, no podemos pensar en lo siniestro, busquemos medicinas, no placebos, Galeano lo recuerda, él es maestro, no basta con rezar un padre nuestro, este mundo preñado de otro mundo, que espero sea mejor, que los ancestros, adelante Beto, gracias Jorge, hasta mañana, hasta mañana, con los obreros, con la justicia, para la patria, manejar su economía,